Está perdiendo el 19º lugar en la tabla de posiciones. Alifraco con estas posiciones está avanzando. ¡Uy! 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 ¡Bombazo de Pérez contra la pared! Bueno, golpe fuerte, el despiste, el pasto. Se viene para el momento completamente descontrolado. Así se produce este fuerte incidente. El auto de Federico Pérez salió hacia el pasto, le dio frente al muro. Bueno, será rápidamente asistido. Llegan los banderilleros. Naturalmente esto se va a neutralizar. Efectivamente llega la Toyota Hilux rápidamente a asistir al piloto. Carrera neutralizada. Fuerte impacto de Federico Pérez contra el muro. Lamentablemente daños en el auto, obviamente. Pero lo más importante es el rescate del piloto. Llega el automédico. Bueno, trabajan rápidamente en la asistencia de Federico Pérez. Claro, y fíjate cómo fue la dinámica del impacto que sale. Viene transversada la pista golpeando contra el muro. En un sector de recta donde en el lateral no hay protecciones con el muro. Y sale muy fuerte, realmente muy fuerte. Como si hubiese recibido un golpe en la cola para salir de esa manera. Bueno, yo lo que observo es que el auto que viene por detrás de Pérez ya tiene el auto, empieza a meterlo. Y lo que dice el reglamento es que cuando el auto está puesto, si el que va adelante cambia la trayectoria, el que viene por detrás no tendría que levantarlo, ¿cierto? Así que hasta no ver desde arriba hasta dónde tenía puesto el auto, uno no puede emitir un juicio. En la tercera vuelta se produce este accidente, fuerte despiste, fuerte impacto del auto de Pérez contra el muro, Tito. Sí, bueno, esperemos que esté bien. El impacto fue fuerte, de hecho se está viendo el auto muy golpeado. Ahí está la reiteración de lo sucedido. Venía Federico, busca el hueco, se rosa con Atkinson y después, claro, sale disparado hacia el muro. Y ahí impacta de manera fuertísima. Esperemos que las medidas de seguridad del habitáculo y toda la sujeción del piloto haya funcionado como debe ser. Después cruza la pista completamente descontrolado. Ahí está el roce con Atkinson y después, claro, una vez que partió hacia el pasto, el piloto es pasajero, Tito. Sí, claramente se ve que él cambia la trayectoria en busca del radio ideal, pero venía un auto. Llegó una buena noticia, llegó una buena noticia, ya se bajó. Bueno, ahí está. Ahí está.